Clínex para cada momento de tu día. Hola, ¿cómo estás? Empezamos el día con el pie derecho. Leí esto, hubiera deseado haberlo escrito yo, pero no. Alguien muy sabio lo dijo y no hay nada que agregar. Dice así, hoy elijo vivir por elección y no por accidente. Hablar desde el corazón y no desde la emoción. Proponer cambios, no pretextos. Sobresalir, no competir. Escuchar mi voz interior, no la opinión de los demás. Algo más que agregar, hoy elijamos una sola de esas cosas y yo creo que al final del día veremos que fuimos más felices. Que tengas un precioso día.